Hoy día se presentó el Team Nociglia que va a participar del Rally Dakar en Perú el próximo año con la gran novedad de que Daniel y Walter Nociglia Jr. correrán por una escudería oficial en la prueba del 2019. Presentación oficial de Team Nociglia. Walter, acompañado de sus hijos, serán los abanderados en la prueba más dura del mundo. El Dakar que el 2019 se correrá solo en Perú. Hemos hecho todo lo necesario para correr en Perú, nos hemos adecuado mucho a las dunas, a la arena y creo que estamos 100 puntos en preparación y 100 puntos en el estado anímico también. Walter Nociglia Jr. y Daniel serán los pilotos oficiales del equipo Honda Japón. Todo un logro para los bolivianos. Creo que es el sueño de todo piloto de motocross o cualquier deportista a nivel mundial. Y bueno, gracias a Dios se han dado las cosas y bueno, este año vamos con el apoyo de Onda Japón. Poco a poco vamos subiendo y llegando a nuestro objetivo que es ser pilotos profesionales.